El centenario no arruina a nadie. Cuéntame, ¿cómo ha sido? Aún no estaba con la misita del Valencia. Sí, es verdad, es verdad. ¿Cómo es eso de estar bajo palos otra vez? Pues, hombre, sobre todo estar bajo palos en un acontecimiento como este, en un... como estaba hoy en Mestalla, como estaban los aledaños cuando hemos venido, como hemos llegado, la verdad que ha sido algo increíble. No, no, no los... por lo menos yo no me lo imaginaba. Y, bueno, agradecer a la gente por haber vuelto a vivir momentos tan emocionantes como el que hemos vivido toda la noche. Estábamos todos llorando, las familias, porque ha sido perfecto. ¿Cuántos años vas a estar riendo de Juan Sánchez por el penalti? No, no, no. Bueno, algunos más. Yo no, los demás. Yo intento no hacer... Ya he dicho, digo, voy a estirar a Juan Enca, que es lo que está ahora de moda, y yo, como soy un portero viejo, yo me tiro a un lado, como siempre. Muy bien hecho. Y la última, ¿con qué momento te quedas esta tarde? Lo más bonito, más emotivo que hayas visto, que no te vas a olvidar en la vida. Bueno, yo creo que los momentos finales, ¿no? Bueno, seguramente ha sido algo que conjugaba a todos y cada uno de nosotros en la parte de historia que tenemos con este club, y que nos hace y nos ha hecho rememorar momentos inolvidables y recordar junto a nuestras familias, por ejemplo, en mi caso, con mis hijos, que no tuvieron la oportunidad de verme prácticamente jugar, y bueno, ha sido maravilloso. Sobre todo el final ha sido emocionantísimo y no se nos olvidará jamás a ninguno de nosotros. ¿Tu valoración de tus hijos hacia ti, qué les ha parecido? Bueno, son muy críticos, también lo soy yo con ellos, por lo tanto, me lo merezco. Enhorabuena. Venga, gracias. César Sánchez, protagonista también, como no, del partido, con intervenciones de auténtico mérito, y estamos ya en la recta final, seguimos aquí con protagonistas, han pasado ya unos cuantos por los micrófonos de Beus del Centenario en Plaza Radio, a ver si podemos tener alguno para cerrar la comunicación. Como por ejemplo, Miguel Brito, hola Miguel, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo ha sido volver a Valencia, a tu casa? Buenas sensaciones, principalmente por ser una fecha muy importante para el club, y creo que han hecho una fiesta muy bonita. Desde la grada hemos sentido el cariño de la afición, y, bueno, ha sido un día muy importante para todos, principalmente para el club, pero para nosotros que hemos disfrutado aquí durante muchos años jugando en Mestalla, es siempre bueno volver. Yo sé que para ti, además, le tienes muchísimo cariño a esta ciudad, a Valencia. Sí, a mí, gracias a Dios, he hecho algunas amistades que he mantenido estos últimos años, y siempre que vengo noto el calor humano, noto el cariño de la gente, y eso me hace muy feliz. ¿Por qué crees que la gente te quiere tanto? Porque yo creo que al final la gente me ha conocido como persona, aparte de como jugador, y acabo por saber que soy buena persona. ¿Con qué momento te quedas esta tarde? ¿Cuál ha sido el momento más especial para ti? Yo creo que la vuelta que hemos dado al campo, los fuegos, ahí ha sido un momento muy difícil, no solo para mí, pero creo que para todos, he sentido, bueno, me he emocionado mucho. Yo puedo dar fe. Miguel Brito, un buen tío. Enhorabuena. Gracias. Y vamos a cerrar con él, cómo no. Fernando Giner, muy buenas. Hola, buenas. Me han contado que te han aplaudido en el vestuario. Bueno, es un aplauso de todos, de todos los compañeros, por lo que ha sucedido hoy aquí dentro de Mestalla, y por lo que ha significado para todos. Vamos a recordar que lo de hoy es culminación de mucho tiempo trabajando, pero que el centenario sigue. El centenario sigue, claro. El centenario es todo un año. Lo que pasa es que conseguir algo más grande que esto es muy difícil. Cuando tú en 2008-2009 te haces cargo de la Asociación de Futbolistas, ¿pensabas que diez años después podrías montar, podríais montar la que se ha montado hoy? No lo pensábamos. La verdad es que no lo pensábamos. Lo que pasa es que se entra en una función por algo. Yo tenía claro mi objetivo y mi función en la asociación, y así se lo hice ver a cada presidente los que ha ido pasando durante estos años. Y como lo tenía muy claro y se lo decía a cada uno de ellos, pues he seguido adelante siempre y hasta conseguir esto que creo que lo merecen todos los compañeros, toda la afición valencianista, todos los valencianistas, vosotros, los medios de comunicación, porque trabajáis también para que sea esto más grande. Y en definitiva ha sido un orgullo el día de hoy. Y para rematar, pronto vas a estar en Beus del Centenario con un par de amigos tuyos, pero mientras llega ese momento, ¿con qué instantánea te quedas de hoy? ¿Cuál es el momento para ti que siempre va a quedar en tu memoria como el más emotivo? El himno. El himno con las luces apagadas, todos con los móviles encendidos, cantando todos a la vez. Era impresionante. Bueno, pues, enhorabuena Chufa, que te dejamos además emocionado y a seguir trabajando. Enhorabuena. Amun. Bueno, pues, Fernando Giner con esas palabras que además se le notaba, está medio afónico, pero también emocionado porque ha sido un momento precioso, un momento muy bonito, en el que el himno de la Comunidad Valenciana sonaba para ponerle el broche al Partido de las Leyendas. Igual que nosotros le vamos a poner, ya suena la sintonía, el broche a esta edición especial, particular, de Beus del Centenario. Diferente, porque no es en el formato tertulia, pero han pasado protagonistas, voces autorizadas del valencianismo que han estado aquí, en estos micrófonos, atendiéndonos amablemente sobre el terreno de juego en zona mixta y, sobre todo, compartiendo sus vivencias, sus sensaciones, sus historias, en una jornada, la del 24 de marzo del año 2019, que es ya Historia del Valencianismo. Valencianismo, después de sus 100 años celebrados el pasado día 18, una semana después prácticamente, Mestalla respondió, la afición respondió y sus leyendas volvieron a cobrar vida sobre el terreno de juego del Coliseo de la Avenida de Suecia. Como ya sabéis, podéis seguir este programa a través de las redes sociales, a través de plazaradio.es, os podéis suscribir al podcast, mandando un WhatsApp al 605-6636-60 y, además, seguirlo en todas las plataformas de podcast, a través de Apple Podcasts, a través de iVoox, etcétera, etcétera. Ya sabéis, cada par de días una nueva edición a través de plazaradio.es. Y nosotros nos despedimos. ¡Hasta la próxima! Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcasts, Spotify, iVoox y Google Podcasts. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605-6636-70 para recibir cada nuevo episodio. También puede seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.